Creo que ya sé por dónde viene la cosa. ¿Tiene que ver con tu tío? Sí, le pegué un tiro. Lo maté. ¿Así que fuiste vos? No, es que le iba a matar a Renata. Estaba sacado, no sabés cómo estaba. ¿Estás con ella ahora? Sí. Que tuvimos que irnos los dos. ¿Irse a dónde? No sé, Hernán, a la mierda. Pero ahora estamos en un hotel en la ruta. Necesitamos plata y ropa para seguir. Pues yo te ayudo, quedate tranquilo. ¿Para qué te quiero decir otra cosa? La detuvieron a Esmeralda. Está en la comisaría. ¿Por qué? No, la acusan de ayudar a Renata a escaparse. El hermano está ahí tratando de sacarla, pero Pastrana se está poniendo difícil. El almirante fue asesinado de un tiro. Que yo sepa, no me parece ilógico querer hablar con algún familiar y el único vivo es Lautaro Uribe. ¿O ustedes conocen alguna otra familia? No, no. Por favor, cuando lo vean a Lautaro, díganle que necesito hablar con él. Bien. Ah, y permítame un consejo. No se apuren a defenderlo cuando nadie lo acusó. El que mató al almirante fue él. ¿Cómo? Sí. ¿En serio? Parece que el almirante quería matar a Renata y él la defendió o algo así. Ay, no te puedo creer. Pobre Lautaro. Y esa plata es para él, entonces. Sí, le voy a llevar plata y un poco de ropa. Ahora estamos vos y yo solos, juntos. ¿Juntos? Sí. Para siempre. ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Tú eres la reina de la vida. Los excesos La boca con más besos Y menos corazón Tú eres la flor del adulterio Los labios del misterio La voz de la traición Tú eres la virgen de la avaricia Y controlas tus caricias Con una calculadora Tú eres una loca desalmada Una mujer muy despechada La que nunca se enamora No tienes corazón No tienes sentimientos No tienes religión No tienes miramientos No te queda pasión Tan solo sufrimiento Y eres mala, muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Y te llama la malparidad Y eres mala, muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Y te llama la malparidad Y eres mala, muy mala Y eres mala, muy mala La reina de la mentira Y eres mala, muy mala Y te llama la malparidad ¿Cómo te he extrañado, sabes? Yo me moría de ganas De estar con vos Ahora decime ¿Qué tenés, Medina? ¿Qué más es esto? ¿No te das cuenta Que yo empiezo a vivir Cuando estoy al lado tuyo? Que sin vos soy un fantasma No soy nadie Somos dos fantasmas Lautaro y Renata Fabián y Romina Te queda bien tu nuevo nombre A mí me pone muy contenta Que Renata no esté más Que no exista más Ni ella Ni su historia Bueno, entonces sí Renata no existe más Lautaro tampoco Bueno Como recién nacidos Pasamos de cero Como siempre quisimos O sea que vas a ir vos A llevarle la plata y la ropa Que no me queda otra Se están escapando Están prófugos ¿Qué querés que haga? ¿Qué piensan hacer? ¿Se piensan escapar toda la vida? ¿Dónde se van a esconder? No lo sé, mi amor Hablé con Lautaro muy poco Creo que ni él sabe Lo que quiere hacer Vos te das cuenta Que esto es un delirio ¿No? Ya lo sé Vos sabés Lautaro está enamorado Yo lo entiendo Pero no puede O sea, no está pensando Lo que está haciendo Ya lo sé, mi amor Pero no puedo hacer más Que ayudarlo No puedo hacer otra cosa Están prófugos de la justicia Hernán ¿Qué querés que haga? Me está pidiendo que lo ayude Lo tengo que ayudar No me queda otra Yo voy con vos No, es peligroso Bueno, podés venir conmigo Por eso mismo Porque es peligroso Yo me muero Si a vos te pasa algo Entonces voy con vos Barbie, por favor No me va a pasar nada ¿Sí? Cálmate No me va a pasar nada Es que yo no me puedo Quedar acá esperando A que vos me llames A que me digas que estás bien Me muero, me muero No, no, no Yo no te voy a exponer A vos ni al nene, ¿sí? Hagamos una cosa Mañana venimos a trabajar Como cualquier otro día Vos le das una mano a Hugo Que le hace falta Y yo lo voy a ver a Lautaro, ¿sí? Bueno, prométeme que te vas a cuidar Te lo prometo Vamos Vamos O sea, comida que nos merecemos Pero muy bien No, para mí en menos me encanta Además, de donde vengo O sea, es los sándwiches milaneses Que comien En serio Te juro Igual Yo sé de dónde viene Renata Pero No lo quiero saber Me lo quiero olvidar ¿Entendés? Lo que podemos hacer, sí Es Olvidarnos del pasado Dejarlo atrás Sí Eso quiero hacer Sí Quiero saber De dónde viene Romina Romina, ¿de dónde viene? Sí Te puedo contar parte de su historia Ella Yo te hice Estos sándwiches Romina Que le enseñó Su mamá Cuando se la llevaba De picnic Deberías conocer a mi mamá Te caería muy bien Y Fabián Fabián ¿De dónde viene? No, no, no Fabián no tiene pasado No tiene Solo tiene futuro con vos Nada más Te prometo que esta vez va a funcionar Va a funcionar Me voy a bañar No Sí No, no, que está acá conmigo Pero voy y vuelvo No me lo prometés Palabra de Fabián Alves ¿Tenés la solución? Que vos Dale Si anda Ay, 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 ay ¿Cuánto te crees que puede durar esto? Andate de acá ¿No me extrañas ni siquiera un poco? Yo lo único que quiero es olvidarme del pasado Y si vos te apareces así yo no voy a poder Yo no me aparezco Vos me traes ¿Y sabés por qué? Andate de acá Andate ¿No querés que te pinche el globo rosa que armaste, no? No No quiero, ¿y qué? Pero no te podés olvidar de todo Sí que puedo Le mataste a la madre Eso No se borra Por eso estoy acá Porque tu conciencia no aguanta más Ni lo digas Cállate Ah El que yo no lo diga Significa que no existe Le mataste a la madre Nunca vas a poder ser feliz con él Yo lo amo Bueno Está muy bien Decíselo cuando se entere de toda la verdad Nunca se va a enterar Ah Nunca en toda la vida Nunca Pero nunca Nunca ¿Qué? No Nada, nada Nada Me pareció que estabas hablando o diciendo algo No No estaba diciendo nada ¿Pero te cambié la cara? Sí, estoy cansada Me dejá bañarme a mí primero Mejor Sí Bueno A ver si te entendí Lautaro no va a volver Por un tiempo no No va a volver por un tiempo seguramente Pero Esto la verdad que ya me supera Te digo la verdad Sí, ya sé Es una locura Ya lo sé Pero bueno Hay que seguir adelante, Hugo Y justamente yo estuve pensando Y me parece que el más indicado Para que se da cargo de la empresa sos vos ¿Yo el más indicado? Y sí Yo sé que tiene acciones Tienes el poder para firmar Para hacer lo que quieras Sí, está bien Está bien, Hernán Pero Yo no me puedo hacer cargo solo Sin Lorenzo Sin Lautaro Con el compromiso financiero que tenemos O sea Me parece que Que no sé Que es Es más que complicado Ya sé que es complicado Sin el almirante Porque el almirante dejó un kilómetro No, ya lo sé Justamente Justamente Ahora que no está el almirante Y no está ninguno de los tránsfugas Que lo rodean a él Me parece que es el momento De recuperar los clientes Que ya perdimos por su culpa Tenemos la estructura para hacerlo Sí, está bien Pero no puedo solo Además Además de que la situación financiera Es comprometida Yo tengo gastos fijos Tengo que pagar sueldos ¿Cómo hago? Bueno, busquemos la manera Pidamos un crédito Busquemos algún socio financiero Vos sabés De qué se trata todo esto Sabés cómo ocuparte Sí, está bien Yo sé de qué se trata todo esto Y sé cómo ocuparme Y tengo una idea ¿Cuál? Vender Vender La parte de Lautaro Es muy grande Vender Bueno, si a vos te parece Que es una idea viable Yo hablo con Lautaro Y le damos para adelante Ok Hacelo Hacelo Perfecto ¿Ya te vas? Me voy al banco A buscar un poco de efectivo Porque lo que saqué No creo que le alcance Y después Trato de ubicarlo a él Ok Después nos vemos Dale Te traje media luna Mi amor ¿Dónde estás? Estoy acá Pero no quiero nada No quiero comer más nada ¿Qué te pasa? Estoy mareada ¿Con traves? ¿Estás mareada? Sí Me siento bien A ver, Dani Ya, ¿por qué no vamos Al hospital a ver qué tenés? No, estoy nerviosa Es eso No te preocupes No, ¿cómo querés que no me preocupe? Quiero saber qué tenés Vamos al hospital Voy a estar bien Voy a estar bien Mírame Es que yo creo Que sé lo que me pasa ¿Qué te pasa? Me parece que estoy embarazada ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Te llama la malparidad Esme ¿Qué haces? Viene acá Este lugar es horrible Estoy muerta de miedo Muerta de frío ¿Cómo pasaste la noche? Horrible Encima el Pastrana Ese que... ¿Qué, qué? ¿Qué te hizo? ¿Te maltrató? ¿Te hizo algo? Avisame Vos decime Contame No me cuentes nada No, no Lo que pasa es que Viene a cada rato Me pregunta Me pregunta Me pregunta Si vino Germán Y casi lo mete preso ¿Cómo Germán? ¿Germán vino acá? Sí Vino a traer unas cosas Del hospital Que... Sí Qué buena onda Sí, sí Yo pensé Lo mismo Pero encima No sé ¿Cuánto voy a estar acá? ¿Una noche? ¿Dos noches? ¿Tres noches? ¿Cuándo me va a sacar el abogado de acá? Mirá Yo voy a hablar con el abogado Ese que puso Hernán Pero yo te voy a sacar de acá ¿Sabés? Vos no podés pasar una noche más Acá adentro Yo voy a hablar con Renata Y va a hacer que ella Declare Que es culpable ¿Pero de dónde vas a hablar con Renata? Si nadie sabe dónde está Yo, yo... Hernán, ¿sabes? Hernán... ¿Cómo? Hernán habló con Lautaro Y Lautaro está con Renata ¿Qué? ¿Se escaparon juntos? Sí Sí, pero no te puede estar haciendo esto, Renata A vos ¡No puede! Pará Pará No hagas nada Pará Porque si la encuentran La van a encerrar de vuelta Y Renata es inocente Pará ¿Y vos? ¿Y vos qué? Yo no lo puedo... Me tenés harto Esmeralda Defendiendo a Renata Todo el tiempo Me tenés harto Te estás cagando la vida Pará, Fran No paro Calmate Yo soy inocente En algún momento me van a sacar de acá ¿Cuánto me van a dejar? No, 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 no Te puedo escuchar No te puedo creer Lo que estás diciendo Tiene más valor la vida de Renata Que la tuya Para vos Guardia, yo me voy No, no te enojes conmigo Por eso Me voy, me voy ¿Sabés qué? Vos no haces nada Bueno, yo voy a hacer lo que sea Pero lo que sea Para sacarte de acá Te lo puedo asegurar Pero no me dejes eso No me oís lo que te digo Troncaro está a cargo de la empresa Y piensa en venderla ¿Entendés? Esto que estás haciendo es terrorismo Pareces Noelia Marcia, te escuché Estoy acá Pero estoy diciendo la verdad Están entrando en pánico por un rumor Y Lautaro no va a vender la empresa Con todo respeto Vos lo viste a Lautaro Hablaste con él Porque por acá todavía no apareció Te tenés que dar por vencida Lorenzo no está más Y Lautaro no es Lorenzo Nadie es como el señor Lorenzo Bueno, entonces es como dice Mabel Esto se vende Ay no, chicos No nos pueden hacer esto Con todo lo que nosotros apoyamos a la empresa Hasta pusimos nuestro capital Cuando hizo falta Fue un momento de gloria Estábamos hablando de un emprendimiento Que vamos a hacer con la plata del loterón Y unos pesos que yo pongo encima Sí, muy, muy, muy grosso Bien ¿Siguen con eso? La idea genial que tuvo, Mabu Muy bien Eh, perdón señores, eh Sí, sí Pero tengo la solución Para estos problemas no se rompa más la cabeza ¿Perdón? ¿Que tenés algún candidato? Sí, un grupo inversor Que está formado especialmente para este negocio ¿Tú es que es cliente de la empresa? No, no Somos nosotros mismos ¿Cómo nosotros? Nosotros Nosotros, los empleados de Uribe No, pero Mabel se necesita mucho dinero para esto Ya sé Ya sé, ya sé Tenemos acá la plata del loterón Y si esto no alcanza Están los ahorros míos ¿Te enteraste de mi noticiano? Claro, ahora son todos de la patronal Sí, ¿y sabes qué fue lo piola? Que fue por derecho propio Nos lo ganamos nosotros Eso está bueno Ey ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Ascensor! 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 ¡Pará! ¡Pará! ¡Que soy homofírico! ¡Pará! Lo de Noelia no fue un accidente Y esto no es un robo ¿Oye, sí? Soriano No Lo mío no fue un accidente ¡Solar! A ver, vos ibas a viajar conmigo en ese ascensor Sí, sí Yo soy la que sigue en la lista negra En este momento Soriano me debe estar cableando la casa para volármela Espero que esto te alcance y te sobre Yo no estoy bien, no bien No es para comprarte a vos Con ese cuerpo flacuchento Es para que hagamos un trato Ya te la agarraste con Noelia y con Abel Queremos que dejes tranquila a Abel Y no te la agarres con ninguno de nosotros ¿Trato? No, déjamelo pensar ¿Viste? No estoy acá ¿Qué? ¿Qué tenés que pensar? Si acepto y agarro la guita O si acepto, agarro la guita Y me los cargo a los tres ¿Viste? ¿Viste? No le des nada Bueno, eso fue lo de menos ¿Está bien? No sé ustedes Pero yo he puesto mi vida en jaque por esta empresa ¿Sí? No se olviden Sí, bueno Todo esto para quedar en la calle Lo único que nos queda Es conseguir un buen abogado Y negociar un buen retiro Imposible no escuchar ¿Ustedes están pensando como empleaduchos? Lo que quiero ser troncaro está perfecto Pero flaca, ¿qué parte no entendiste que nos quedamos sin laburo? O sea Si vos sos bueno o no tuyo Estás bien capacitado Los nuevos players te van a valorar ¿Perdad los nuevos qué? Ya entendí Sí, loco Acá en inglés no Hablan castellano, ¿viste? Es fácil Si vos sos bueno o no tuyo ¿Sí? Los nuevos compradores te van a mantener puesto ¿Es así? Los nuevos compradores Si no les cierran los números Te dan una patada Terminás en el medio de la calle Así seas Gardel Le Pérez de los guitarristas Bueno, a ver Hay que abrirse a nuevos cambios ¿Sí? A las oportunidades Las crisis traen siempre buenas oportunidades Bueno, veo que te devoraste Los gurúes de recursos humanos Chiquita A ver ¿Cómo pensás vos Aprovechar esta crisis? No, nada que ver Esto se arregla con contactos Y yo los tengo Esto se habla y se arregla En el club de golf En el club náutico Claro En el abierto de polo Es así Estoy segura que a alguien le puede interesar Estoy segura Esta empresa Pero si estamos en la lona Me parece que sos de visión Un poquito corta, Ariel Abel Se llama Abel Es un nombre raro, pero Abel Whatever A ver Con un poquito más de nivel en los empleados Unos tach en los números ¿Esta empresa te la van a querer sacar de las manos? Ay Pero si es lo que digo yo El tach en los números Somos nosotros Se dan un shot en el as Y a llorar a la iglesia Buah Hay ideas y empleados De cabotaje Me parece que vuelo corta Disculpame, dos cositas Nada más, ¿sí? La primera Baja la soberbia Y la segunda El día que vos hayas laburado Más de veinticuatro horas seguidas En lo mismo Ahí charlamos Dale En todo caso me mandás un mail Abel me llamo Abel Jiménez Abel Ok Sí Permiso, señor presidente No, yo no soy presidente, Vane Soy un socio minoritario y contador de la empresa Nada más Bueno, che No te tires tan abajo que Estás en el lugar de Lorenzo Sí, pero Estoy en el lugar de Lorenzo Por Una cantidad de sucesos desafortunados Esta es la oficina de mi íntimo amigo Y siempre va a ser la oficina de mi íntimo amigo Y él seguro que Debe estar como Orgulloso de que vos estés en este lugar Y no el hermano Pero este tipo es Es morboso, diabólico Sí Me obliga a destruir mi vida A cambio de la de mi hijo Ahora Pienso algo, ¿no? Perdóname Pero si vos te pones de acuerdo con Renata Y él no se interesa Es que el divorciarme, Hugo, por favor Pero Lorenzo Tal vez el punto débil de él sea Renata Aprovechémoslo O sea, se preocupó por vos Está preocupada, está tensa Te ve que te Te estás, viste Destruyendo con el tema de la empresa Ya está Se preocupa y te quiere Se le va a pasar Tiene una gana de ir a buscarla ¿Vos le vas a prometer no joder más? ¿No ponerte más nervioso? No puedo Te he metido en esto Aunque me arriesgue Tengo que seguir Déjala entonces Déjala Cuando se le pase Te llamará Déjala Sí, sí 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 ¿No todo bien? Bien, todo bien. Aparte te digo una cosa. Ya en el barrio me estuve demandando la parte de que estoy con el presidente de una empresa, así que no me mates la ilusión. Pero, ¿qué? ¿No estarías conmigo si fuera un laburante? No, obvio. Si yo lo único que hice es estar con un tipo que tiene inguita. ¿De qué me hablás? Si sabes que lo único... A mí no me importa la plata, ¿eh? Lo sabés muy bien eso. Está bien, pero este sillón te va. Ay, me va. Que vos me hagas sentir una reina y el sillón, bueno, me hace sentir mejor. Listo. Dejá, dejá que yo las hago. Dejá que las hago yo, ¿eh? Corre. Tengo la mano fría. Sí, vos también. No te me caigas vos, que si te vas a la vez, ¿quién me alienta a mí? ¿Eh? Dale arriba. No me gusta verte mal. Ok. Chau. 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 ¿Qué sé? ¿Hay alguien acá? No, que yo sí para no entrar. ¿Qué sé? ¿Vende? Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Es dulce mis ojos. Bueno, ok, perdóname. Perdóname porque estoy con todos pilombos y te estoy sacando todas las cosas de Eduardo Uribe y la verdad que me quiero matar. Bueno. ¿En qué ayudo así te aliviano el quilombito? Dale, decime. Y bueno, ayudame a acomodar. ¿Qué son estos dibujos? Ese es un plano del barco que se hizo construir a Eduardo, el Julia. Ah, mirá. ¿Qué? ¿Era una que andaba con él? ¿A Julia? No. El Julia es el nombre del barco, pero no por una que andaba con él, sino por la hermana. La hermana que tenía al Lorenzo de Bordo cuando eran chicos. Falleció cuando era chiquito. Ah, me da buena. Viste, hasta el mamá lo tiene una parte sensible. ¿No? No, no es tan así. Un día te lo voy a contar bien. Está bien. ¿Y ahora qué va a pasar con este barquito? Yo puedo, se lo va a quedar Lautaro con todas las demás cosas del tío. Por lo menos después de tanta desgracia, ¿no? Algo bueno que se diga flor de barco. Además, un barquito. Flor de barco. Sí. Yo te digo algo. Este flor de barquito, ¿sabés qué haría? Lo hundiría. Lo echaría pique. Le haría un agujero en el casco y lo metería dentro del mar. Dale, ayúdame. Véndame. Yo no me voy a ir, chicos. No sé ustedes, ¿eh? Pero yo, en principio, no tengo planeado quedarme sin trabajo. ¿Y qué vas a hacer, nena? Poner algo por nuestra cuenta ya está descartado. Sí. ¿Se acuerdan? Cada vez que intentamos hacer algo nos fue para cualquier lado, hicimos cualquier... Habrá que poner mucha plata para abrir una inmobiliaria. ¿De qué estás hablando, Willis? Mabel, ¿vos cortaste polea? Este barco se hunde. Y en vez de construir una balsa, querés armar un crucero de lujo. Pero mira, nosotras conocemos el laburo de adentro, sabemos hacerlo, conocemos el negocio. Nos puede ir muy bien, ¿eh? Sí, eso es verdad, pero no tenemos ni para llancar la plata. Bueno, algo hay acá. Yo creo que con esto... ...una oficinita con teléfono tenemos. Estoy empezando una huelga. Yo la estoy empezando. Para que le digan a sus jefes. Si le dicen otra cosa, vamos a tener problemas. ¿Quién está conmigo? Ahora, para sacarme la guita, me decís, Mavi, y la plata no la tengo más en la carterita. Yo no hago un negocio con vos ni aunque me ahogan en un barril de cerveza. Está muy bien, está muy bien. ¿Sabés qué? Sos una terca, no lo entiendas, está todo bien. Nosotros podemos poner, por ejemplo, un barril. ¿Sabés qué? Antes de que me eche un don nadie como vos, ¿sabés qué hago? Renuncio. ¿Qué? Yo también. Pará, Marcia. Pero... Pará. Paren, paren, paren. ¿Qué están haciendo? ¿Que se volvieron locos? ¿Qué les pasa? Yo también renuncio. Me astiere esta vida de angustia que nos dan acá. Sí, totalmente. Yo y Adelito también renunciamos. ¿Eh? Vení. Sí, eso, renuncio. Oye, ya fue, yo también renuncio. Ya fue todo, ¿no? Bueno, yo también renuncio entonces y todo renuncio. ¿Vanessa? Sí, obvio. Si no, ¿a quién le voy a sacar fotocopia? Más vale, renuncio. Bueno, chicas, ya pasamos por cosas peores. No sean tan pesimistas. Es verdad. Yo sé cómo impedir la venta, chicos. Lo único que tenemos que hacer es esperar y escuchar la primera oferta que le hagan a Troncaro. Bueno, pero si sabés algo, decílo. No te hagas la misteriosa, ¿tienes algún plan? Ya van a ver. Ustedes ayúdenme a conseguir ese dato y después me dejan laburar a mí tranquila. Vos y tus planes siempre terminan mal. Ah, ¿y tu adicción al juego cómo anda? ¿Te recuperaste ya o qué? A ver, no te voy a contestar como te merecés, Mabel, ¿sí? Porque estaría violando los doce pasos de mi recuperación. Sí. Guarda que vino, man. Ni mola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ni mola. Para que si no mandes a Roca ni bien poder. Ok, ahí como digas. Gracias. ¿Ya te vas? Sí, ya me voy. ¿Qué pasa? No quiero que vayas. Tengo que ir. Es que tengo miedo por Lautaro, por vos. Los está buscando la policía ellos. Ya lo sé, pero tengo que ir. No lo puedo dejar solo. Si además, de mí no sospecha, no sé que no va a pasar nada. Bueno, ¿no querés ir con alguien? No, 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 no. Cuanto menos gente involucra en esto, mejor, ¿sí? Trata de convencerlos, a ver si vuelven, si se entregan y pueden aclarar todo. Lo voy a intentar. Bueno, inténtalo, porque no pueden seguir huyendo. Te prometo, me lo voy a intentar, ¿sí? Sí. Y bien llego, te llamo para que estés tranquila. Cuídate. Chao. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Justo es el último que me queda Si no van a tener que venir mañana a la tarde que me entran más Voy a salir ¿Cómo podés ser tan fiel vos? Tan leal, nací a muerte No, Renata es mi hermana, es la persona que tuve más cerca toda mi vida Sí, pero ¿no te parece que ya son demasiadas las cosas que te tuviste que bancar por ella? Bueno, si no habría sido por ella, yo no encontraba a mi familia Una rayita o dos Dos ¿Estás? Vamos a proceder al traslado, al penal No ¿Cómo al penal? ¿Por qué al penal? Porque si yo no hice nada, ¿por qué me van a llevar a una cárcel común? ¿Estás contento? Soy el hombre más feliz del mundo Aunque se complique todo un poco y sea más difícil No importa tú, un carajo, es un hijo nuestro Es un hijo nuestro, es un hijo del amor Sí Claro Sí, es un hijo nuestro Te amo Te amo Te amo Te amo Yo te dije, si tu hermana no colabora, la cosa se le va a poner cada vez más negra No depende de mí, depende de tu hermana O de mí ¿Cómo? Yo tengo un dato que a este le puede interesar mucho ¿Estás bien? Sí, por qué me va a traer Sí Bueno, es un último esfuerzo Nos lo van a buscar más, como lo conocemos Pero busquen si quieren, tú también me vas a encontrar nunca más No te haces tan fuerte, ¿sabés? Tu amor, no soy fuerte ¿Sí? Sí, si no, no me voy a cuidar, no se lo paso Vas a ser una madre increíble, me muero por ese deporte con la panza Eh, explíquenme que Abra la puerta Suban Suban, revisen todo Revisen todo, vamos Es vidrio Está bien, está bien, quédese tranquilo, caballero Rápido, revisen Por favor, señor Todo, todo No deje nada sin revisar, ¿eh? ¡Quietos ahí! ¡Quietos! ¡Aquí al jefe! ¡Los encontré! ¿Qué tiene que ver usted en esto? Levanten las manos ¡Dese vuelta! ¡Dese vuelta! Ahí, apuye las manos ¡Dese vuelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!